Algo un poquito más allá, que es quizás un poco más cualitativo, más subjetivo, que es toda la expresión corporal. Se habla de gimnasia rítmica deportiva en términos femeninos, pero ¿se puede hablar en términos masculinos también? Ojalá. ¿Hay algún equipo en el mundo? Me encantaría poder decir que también hay masculino en rítmica. La verdad es que si hay un equipo ahora mismo, esto es bastante incipiente. En principio, bueno, está en Japón, es un equipo de gimnasia rítmica masculino. Lo que pasa es que no hacen la gimnasia como nosotros la entendemos. Tienen una mezcla entre toda la coordinación del manejo del aparato con el movimiento. También hacen acrobacia, que es algo un poco más relacionado con la gimnasia deportiva. Y la verdad es que es bastante interesante, es bastante novedoso. En principio, la idea es buena, lo que pasa es que de momento todavía no se ha incorporado a nivel del código internacional. ¿Hay nivel? Desde luego, el equipo que han planteado es bastante bueno. O sea, tiene cosas muy creativas y muy interesantes. Chicos, chicos, chicos. También animados, también animados. Sí, yo, vamos, encantada. La gimnasia rítmica requiere para su dominio una intensa mecanización adquirida a base de la gimnasia. De una dura preparación física y una férrea disciplina. El entrenamiento pretende lograr dos objetivos. Perfeccionar la flexibilidad innata y desarrollar la flexibilidad. Pero la potencia adquirida no se empleará en movimientos de fuerza, sino para actuar con la mayor elegancia posible. Y es que, como ya hemos apuntado, la gimnasia rítmica no es solo una especialidad deportiva olímpica, sino un espectáculo artístico de primer orden. Abra un poquito más el andeor, Tania, de la pierna de base, rótalo bien. Tenemos que sentir cada uno de los puntos de referencia porque estas son sensaciones para nuestro cuerpo. Y esas sensaciones son las que luego nos van a permitir realizar buenos giros, buenos equilibrios, buenos saltos. Es fundamental, por ejemplo, que la colocación de la espalda esté totalmente pegada al suelo, como está en este caso Esther. Muchas veces este tipo de trabajo es importante que se haga con los ojos cerrados, porque así todas las sensaciones se interiorizan un poquito más y se siente mucho más lo que estamos haciendo. Fuerte los pies. Siente la sensación de los dedos al máximo. En este caso, por ejemplo, Almudena está realizándolo sobre una elevación porque su grado de elasticidad es por encima de lo que es el nivel del suelo. Entonces tiene que buscar un poco más de altura para que el trabajo sea efectivo. ¿Y por qué el trabajo de los lastres? Pues porque los lastres nos permiten que siempre y cuando haya un máximo control en la ejecución, la elasticidad vaya mucho más gradualmente. Más del nivel básico que tiene cada una sin necesidad de los lastres. Este tipo de trabajo de elasticidad se realiza en el suelo porque es la mejor manera también para colocar cada uno de los puntos de referencia. Es una gran ayuda porque luego todo el trabajo que ellas hacen de enriquecimiento, tanto de ballet clásico como de trabajos de expresión corporal y demás, sus sensaciones son diferentes. Para nuestro deporte, sobre todo, los ejes de referencia, los puntos de referencia están también en los puntos concretos del cuerpo. Hay muchas veces que una corrección no depende tanto solamente de una colocación de todo el cuerpo como de puntos muy concretos. Por ejemplo, en este caso, la colocación de la cadera izquierda es fundamental para que cuando Tania haga un equilibrio, sepa sentir su colocación exacta. Vamos a hacer series de 15 segundos a máxima velocidad. Me dices cuánto has realizado. Vamos a separarnos un poquito más del step. A tu máximo, sujetando fuerte la rodilla de base y fuerte la rodilla de arriba, con impacto. Sujetando, sujetando el abdomen. Tiempo. 13, vale, muy bien, con la otra pierna, con la izquierda. Preparada. Y sujetamos el abdomen. La fuerza puesta en la rodilla, el impacto puesto en la zona central de tu es. Otro de los aspectos también fundamentales de nuestro deporte es la amplitud de movimiento. La amplitud de movimiento se gana de muchas maneras, pero también con trabajos muy específicos podemos conseguir más sensaciones. Por ejemplo, en este caso, usted va a estar realizando únicamente un ejercicio de brazos. Máxima amplitud de brazos, con máxima fuerza de pierna de base. Hay una cosa fundamental, que es uno de los aspectos que más nos cuestionamos, que es la diferenciación entre la fuerza de las piernas y la amplitud del movimiento de tronco. Para eso, ellas también tienen que saberlo disociar muy bien. Porque una gimnasta, cuando realiza un salto, por ejemplo, si ella sabe disociarlo, puede verse una amplitud máxima de piernas con mucho efecto y mucha fuerza y una sensación de que no está haciendo nada con el cuerpo. Parece como que nos agrada incluso ver una zancada porque se está moviendo con toda su amplitud y suavidad. Para eso también hay que trabajar las sensaciones del cuerpo. Ella en este caso, por ejemplo, está sintiendo todo un control de muchísima suavidad con los brazos y a la misma vez estamos sintiendo como toda su pierna está a su máximo. Máxima extensión de rodillas, máxima extensión de fronteines. Ahora mete con el cuerpo un poquito más hacia adelante. Exageramos el efecto hasta la cabeza, volvemos y arriba. Eso es. Exagéralo un poquito más hacia arriba. Eso es. Este tipo de cosas que aparentemente son muy básicas, son esenciales para conseguir mucha más sensación de movimiento. Es la responsable de un plan de educación nutricional para las gimnastas, tanto de gimnasia rítmica como artística. Y lo que se pretende es elaborar unos menús adecuados con sus necesidades y además pues elaborar un plan de educación. Es decir, enseñarle a las gimnastas qué son los alimentos, cuáles son los nutrientes que tienen y en qué medida van a ser beneficiosos para su rendimiento físico. O sea, es un plan que no solamente un entrenamiento específico, un control médico, sino también una adecuada nutrición y un apoyo psicológico, pues van a ser los responsables de un éxito deportivo. La alimentación de las gimnastas no tiene grandes variaciones con lo de cualquier niña. En general, comen una dieta variada, en eso se incluyen tanto lácteos, carnes, pescados, huevos, pastas, cereales, etc. Y las mayores restricciones están en un tipo de grasa, en manera de elaborar esos alimentos. Se pretende que sean alimentos lo menos procesados posibles, evitar fritos, sustitución de asados al horno, restringir los platos precocinados, sobre todo, y promover el consumo de frutas y hortalizas frescas. Para cubrir sus demandas de vitaminas y minerales, fundamentalmente. La gimnasia, fundamentalmente, tiene dos aspectos. Uno es el aparato, con el movimiento corporal, y otro es la música. Entre todo ello, vemos que hay muchos aparatos de gimnasia. Uno es la cuerda, otro es el aro, la pelota, la cinta. Y todos estos aparatos configuran lo que es nuestro deporte, además de las masas, pero nosotros, concretamente este año, no lo tenemos en el código. Por ejemplo, el caso de Esther Domínguez. Ella está ejecutando ahora mismo un movimiento corporal, tiene un manejo, en este caso, un dibujo de espirales. Está combinado con un equilibrio con dificultad corporal. Eso que quiere decir que existen una serie de reglas en las cuales el aparato siempre va en continuación con el movimiento que ejecutas. Por ejemplo, en este caso, ella está haciendo ahora mismo un movimiento de espiral, de serpentina. De espiral, y ahora de serpentina. Eso parece muy sencillo, pero todo eso requiere coordinación, movimiento desde la muñeca. Y por ejemplo, si ahora lo enlazamos con una dificultad corporal, como es el caso de un giro, ella ha hecho algo aparentemente sencillo. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, con la cinta, una de las cosas fundamentales es que la cinta nunca roce el cuerpo. ¿Por qué? Hasta algo tan sencillo como eso se penaliza. Adasa está trabajando con la pelota. La pelota es uno de los aparatos, de mi punto de vista, quizás más expresivos. Todos implican bastante expresión corporal. Lo que pasa es que la pelota, quizás por su tipo de manejo, que son los rodamientos, las ondas, son movimientos de bastante amplitud. Un rodamiento realizado con una dificultad de equilibrio y de flexibilidad es algo que aparentemente es muy sencillo, pero todo esto implica muchas horas de esfuerzo, de trabajo. Sobre todo, la base fundamental de nuestro deporte la fundamentamos en la mecanización, en la repetición constante, pero desde un punto de vista desde la conciencia. No solamente es repetir porque sí, sino tenemos que trabajar también con esto, que es pensar lo que uno hace. No solamente la corrección se mira por repetición, sino por conciencia del trabajo, que eso es quizás lo que más les ayuda a ellas. En este caso, por ejemplo, Almudena está trabajando con el aro. La coordinación que ella tiene que tener en este momento es esencial, tanto coordinación del aparato como del manejo con el que está utilizando todo su movimiento corporal. Por ejemplo, Alba, también la vemos aquí con la pelota. Una dificultad B, el asada con otra dificultad B. Directamente todo el tiempo tiene la pelota en la mano. Eso en un momento determinado se puede considerar estatismo, pero no en un caso en el cual ella está moviendo la pelota constantemente. Tania es una de las finestras más jovencitas que tenemos ahora mismo y ella está trabajando ahora mismo todo lo relacionado con la coreografía. Y en este caso está con el aparato del aro. El aro es un aparato que implica en sí mismo un manejo bastante enriquecido, sobre todo con dificultades corporales en relación con lanzamientos, con grandes cosas, pero también se le puede relacionar muy bien con todas las dificultades corporales, tanto giros como equilibrios. Por ejemplo, hazme el giro que tienes arriba con la pierna sujeta. Exactamente. Por ejemplo, en este caso ella va a realizar un manejo de aparato que es bastante original, puesto que el aro no lo tiene cogido con la mano, ella lo sujeta entre la pierna y la cadera. Pues esos son pequeños detallitos que hacen que una coreografía, por ejemplo, pueda ser más original y más novedosa respecto a otras. Eso es. Por ejemplo, también otras cosas de las que estábamos hablando del aro pueden ser las dificultades de lanzamiento. Hazme, por ejemplo, lanzamiento con la coreografía. Y hablar de gimnasia rítmica no es solo hablar de gimnasia en un plano individual, sino también colectivo. Con nosotros nos acompaña Nancy Usero, seleccionadora nacional de conjuntos. También hablar de conjuntos es la coordinación, ¿no es así? En efecto. En la modalidad de conjuntos lo más importante es esa coordinación y esa sincronización. El que haya una igualdad entre las gimnastas, ellas ejecuten siempre al mismo ritmo, cada uno de sus movimientos, con la misma amplitud. Y bueno, pues es una de las cosas más difíciles de conseguir, pero que le dan mucha belleza y plasticidad a conjunto. Cuéntanos, Nancy, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, pues ahora un poquito os vamos a enseñar lo que es una barra de ballet clásico, un centro, unos saltos, un poquito de clase de español, que es algo que ellas hacen semanalmente. Y todo ello es lo que a nosotras nos sirve, nos ayuda y nos da la base para poder realizar esos ejercicios que después, en este caso, de aros y cintas, os lo vamos a enseñar. Y es lo que nosotros presentamos en una gran competición, ¿no? Espero que os guste. Vamos a verlo. Amén. Amén. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Siempre se realiza el trabajo con las dos piernas Del mismo modo Para que siempre haya un trabajo compensado Talón delante, rápido, rápido, rápido Eso Fuerte los tobillos Este trabajo es tan importante como el trabajo de la técnica del aparato Mucho más incluso Si ellas no dominan su cuerpo Es imposible después el pretender hacer las dificultades Coordinadas con el movimiento Sin que a ellas les cueste un gran esfuerzo Este es un ejercicio de grandes saltos En este caso son tres zancadas o grandites Como se denominan en el ballet Y un giro con pierna adelante Que es un... Bueno, pues no pertenecería tanto al mundo del ballet clásico Pero sí al de la gimnasia rítmica Estos saltos y estos giros que ellas acaban de ejecutar Están dentro de nuestras coreografías Tanto de Aeros y Cintas como de Mazas Ahora estamos en lo que sería una clase de español Ellas siempre una vez a la semana Tienen una hora de clase de español Siempre España ha presentado una de sus coreografías En este caso la de Aeros y Cintas Con música de nuestras raíces, ¿no? Música española Entonces los movimientos son complicados El trabajo de brazos Y todo esto les ayuda A que realmente tengamos un signo de distinción Hay muchos países que intentan interpretar esa música española Y evidentemente como nosotras ninguna para hacerlo Un, dos, tres, cuatro, seis, ocho Venga, va Venga, va Venga, va Un, dos, tres Uno, dos , cuatro Cuenta L originale De vérte ... ... Ya. Y ¡un, dos, tres, cuatro! Cabeza, uno, entra fuerte y fuerte tobillos, uno con altura, y desde arriba entro. Y un, dos, rápido, uno, y hombros coloca, controla, uno y desde arriba, y un, dos, y termino quietas, uno, dos, y ya, un, dos, entro, un pelín mejor que ayer, venga ahí, eso es, grande, cabeza, 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 fuerte, completo Carol, completo, y muy coquetas aquí, vamos, y delante fuerte, eso es, grande, abro, junto a talones, vamos, eso, ahora sí, ahora sí, venga, grande, grande Carol, sin precipitarte, ya seguimos, y un, dos, entra, Bueno, hemos visto este ejercicio de Esther Domínguez, esta vez, el mismo ejercicio anterior, pero manos libres, un ejercicio que está reconocido a nivel nacional, pero no internacional, ¿no es así? Eso sí, para que, bueno, supongo que es una forma de trabajar para que las crías vayan cogiendo la base mejor. En este ejercicio, ahora presento con una amiga, así que me ha gustado mucho más. Sí, la verdad que trabajar... Es como mucho más, claro, no están preocupadas, sino que dificulta menos, ¿no? Trabajar así está muy bien pensado, porque cuando tú llevas un aparato en la mano, te preocupas más del lanzamiento, de intentar coger el aparato y todo, y te preocupas más de tu cuerpo, entonces, si tú no tienes esa técnica y esa base perfeccionada, se pierde, ¿no? Entonces, es una idea, francamente, muy buena trabajar así, porque así la gimnasta tiene esa seguridad a la hora de trabajar corporalmente. Para conectar con la música también, con el rol elevado a la... Claro, y adaptarse, y entonces, a la hora de tener un aparato en la mano, pues se preocupa de su cuerpo, porque ella tiene esa técnica, ¿no? Bueno, vamos a ver, Maite, la puntuación que le das en este ejercicio. Bueno, es que ahora mismo no ha tenido ningún fallo, entonces, el 20, bien, ¿vale? El 20, bueno, pues nada. ¿Cómo le cuesta? ¿Cómo le cuesta, Maite, dar el 20? Es que cuesta, cuesta. Cuesta, ¿no? Pero la verdad es que el día que das un 10 o das un 20... Sería como que duermes tranquila, ¿no? Como fiesta. Bueno, pues vamos a ver la siguiente gimnasta, y bueno, Maite, te toca... Sabes que te toca presentar siempre a las gimnastas y dar paso a ellas. Actúa, al buen nacido, con el aparato de cuerda. No, no, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta música así como inúbita, como todo, ha creado una historia muy bonita. ¿El vestuario? Bueno, el vestuario está adaptado pues con la música, el color también va con la música y está pensado y ellas mismas se diseñan los mayores. Se lo diseñan ellas. Sí, ellas hacen su propio dibujo, pues imagino que, o sea, toman contacto con la entrenadora, ¿qué te parece? Y hay diferentes opiniones, pero suelen ser ellas las que... ¿Y la música también la eligen ellas o la música...? No, la música ellas más de la entrenadora, lo que pasa es que ellas les piden su opinión, si les gusta, sino más que nada porque la entrenadora piensa en la forma de trabajar de cada una de ellas, su estilo a la hora de mordurse, entonces le busca la música adecuada. Muy bien, pues vamos a ver si Maite tiene ya la puntuación, Maite. Sí, 1980. Actúa Alba Caribe en el ejercicio de pelota. Muy bien, lentamente. Muy bien. Muy bien, grabamos. ¡Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós Herz. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué ejercicio vamos a ver ahora? ¿De qué ejercicio está? Ahora es Almudena Sí en el ejercicio de pelota. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Almudena Sí en el ejercicio de pelota. Gracias por ver el video. 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 Yo la verdad es que cuando las veo, yo la verdad es que cuando las veo y más que he convenido con algunas de ellas, aunque te retires siempre tienes la cosilla, ¿no? Porque todo lo que has vivido no se olvida todo, ¿no? Entonces tendrás el gusanillo de este... Hemos hablado en estos ejercicios, hemos hablado de estilo de vida, hemos hablado de como una chiquilla, una chica que ahora está, una niña, que esté viéndonos en televisión y quiera dedicarse a esto. Es muy importante que los padres estén concienciados. ¿Qué les dirías a todos los padres para que si la niña quiere realmente participar y ser el gimnasta, pues lo pueda realizar? Está claro que es un deporte que en ningún momento tú tampoco puedes decir como yo me meto al gimnasio y entonces ya voy a ser la mejor del mundo. No, lo importante es que esa niña cuando se meta a ese deporte disfrute. Por lo tanto, es que te guste, ¿no? Sí, es que disfrute y que se divierta en el momento que ella no se divierta, pues como en cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, que son chiquitinas, evidentemente lo que tienen que hacer es jugar, entretenerse. Esther, creo que tenemos que estirlo, entonces a la que viene. Muchas gracias, Estela, y muchas gracias, Maite, también. Se trata de transmitir lo que uno siente, ¿no? Entonces, a través de la música y a través del movimiento, pues interpretamos la música que... tenemos con nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, como así decirlo, pues es más bien interpretación y hacerle llegar al público todo lo que sentimos sin palabras, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!